Me parece, sí, porque para que podamos nosotros decir que ya hemos visto todo y que hemos estado por ahí, pues la verdad todavía nos falta mucho. Pero doy gracias a mi Dios por la vida de todos los pecados de ustedes, mis amados hermanos de Internet, y les doy la bienvenida y pues que el Señor traiga bendición a sus corazones a través de esta hermosa palabra. Hoy quiero continuar, vuelvo a repetir, con este hermoso estudio titulado, Vendiendo al Dragón. Ya no sé ni cuántas predicaciones llevamos, no lo sé, unas diez o quince, dije la mera verdad, pero eso no es tan importante como saber que hemos estado recibiendo buena enseñanza, buena instrucción, en muchas palabras de nuestro Dios, por lo que, adiós a toda la gloria, mis amados hermanos, pues vamos a trabajar, que les parece que iniciamos, orando a nuestro Dios, invitándolo a Él, para que sea Él quien nos bendiga y nos dé de su amor, de su bondad, de su misericordia, que nos dé sabiduría sobre su palabra. Bueno, pues oramos. Nuestro bendito Dios y Padre Eterno, quiero darte las gracias en esta hermosa tarde, por la oportunidad que tú nos das, mi buen Dios, de estar aquí en tu casa de oración, de estar, Señor, unidos en tu verdad, en tu palabra, y quiero bendecir tu santo nombre, Padre Dios, porque tú nos has asistido siempre de grande y hermosa bendición. Y yo quiero rogarte, Padre Eterno, que tú bendijas la vida de mis hermanos, que a través de esta página de internet, siempre han estado, Señor, fieles, para buscar tu verdad, para buscar tu palabra, aún también en aquellos de mis hermanos que más tarde comprenden, entienden, aman, protegen, Señor, tu palabra, aunque la vean en forma diferida. Tú siempre has estado, Señor, en sus vidas, en sus corazones, Señor, para que tu palabra pueda llegar a tus benditos corazones. Ahora, Padre Dios, quiero rogarte, Señor, que tú nos des sabiduría, entendimiento, conocimiento a través de tu verdad y a través de tu palabra. Por favor, bendícenos, Señor, con esta unción de tu Espíritu Santo. Señor, dame a mí la sabiduría para enseñar tu palabra como tú quieres que sea enseñado. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy a ti, Señor, las gracias. Gracias, Padre Dios. Amén, amén, amén. ¡Gloria a Dios! Bueno, mis amados hermanos, pues, miren, ¿qué les parece si arrancamos de una vez con la palabra? De alguna manera ustedes han estado siguiéndome y han estado escuchando esta hermosa palabra. Y antes que nada, bueno, quiero que leamos juntos al unísono y fuerte. Vamos a iniciar con el Salmo 26, que es uno de los que contienen uno de los mejores principios. Y de alguna manera, hermanos, en una forma o en otra, en diferentes ocasiones, ya les he hablado de él, aunque nunca lo hemos estudiado a fondo, y ni tampoco he tenido la primera lección de él, aunque, como ustedes pueden ver, siempre hay una primera vez para todos. Y yo siempre quiero, y trato de estar listo, y yo quiero, como dijo el salmista, tener mi lengua lista para hablar con ustedes y mostrarles lo que la palabra de Dios quiere dar a cada uno. Pero, amados míos, cuando usted llega al final de su camino, déjenme decirle, pues, eso es bueno. Quiere decir que Dios le ha llevado al final de usted mismo, donde usted ya tuvo que haber llegado. Usted recordará aquella cita bíblica en el libro de los Hechos, capítulo 10 y 7. No me acuerdo el versículo, pero podemos buscarlo, pero me acuerdo que dice que Dios ha prestigado el orden de los tiempos, y nos ha dicho cuánto tiempo vamos a vivir en esta habitación. Así que cuando Dios, hermano, lo lleva al final del camino, es porque Él ya ha terminado con usted. Así que usted debe tener mucho cuidado, hermano, cuando llega a este punto, y cuando usted va a enfrentar su voluntad desnuda, y dice si realmente dejó que, en teoría, que experimentalmente Dios fuera la cabeza de su vida, pues entonces esto, hermano, le va a ayudar de muchas formas y maneras en su caminar. Así que, vamos a leer, estoy en el Salmo, ya les dije, 26. Este es un Salmo hermoso, pero vamos a trabajarlo. Salmo 26, del 1 al 12. Y vamos a tratar de entender lo que la hermosa Palabra del Señor nos enseña en esta porción. Dice pues entonces la Palabra de Dios. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Conforme, confiando he a ti mismo en Jehová, no vacilaré. Prueba mi, oh Jehová, y sondéname. Excamina mis riñones y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y en tu verdad ando. No me he intentado con hombres de falsedad, no entré con los que andan impunitamente, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y andaré a devedores o alzado, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracia y para cantar todas sus maravillas, Jehová, la habitación de tu casa he amado y en lugar del tabernáculo de tu gloria, no juntes con los pecadores mi alma ni con los hombres de sangre divina en cuyas manos está el mar y su diestra está llena de sobornos. Yo entero, valgaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí, mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones, bendeciré a Jehová. Aleluya. Bendito su nombre. Vamos a iniciar, hermanos, ya, y darle más vueltas al asunto. Vamos a iniciar con esta porción. Y cuando la palabra de Dios se está diciendo, ¿verdad? Mi prueba está en el versículo 7. Pero para dar mi lección, amados míos, debo enseñarles, obviamente, muchas otras cosas más. Si puedo sostener mi cabeza en todo este tiempo, con todo lo que hay en este salmo, es para quedarte, ahora sí que, asombrado. Pero dice la palabra de Dios, para exclamar con voz de acción de gracia. Y creo que, si mal no recuerdo, perdón, si mal no recuerdo, habíamos hablado esto. Dice, para exclamar con voz de acción de gracia. Y estábamos, si mal no recuerdo, estábamos viendo que Dios no quiere que usted publique nada de él si no tiene voz de acción de gracia y para apuntar todas tus maravillas. Son dos partes de una balanza que si ustedes lo ven, en el lado derecho de una balanza pondrían ustedes voz de acción de gracia. voz de acción de gracia. Esto sería en una balanza en el lado derecho. En el lado izquierdo de la balanza ustedes tienen que escribir y para contar todas tus maravillas. Amados hermanos, solamente la gratitud puede hablar, o sea bien esto, solamente la gratitud puede hablar de sus obras maravillosas. Estoy tratando, hermanos, de que el tema no sea tan pesado para ustedes, pero ya el tema por sí es algo pesado que ya les he mencionado probablemente en muchas otras lecciones de otros momentos. Pero, amados míos, quiero que ustedes pongan toda su atención en lo que Dios nos está mostrando. Ahora, miren, antes que nada, déjenme mostrarles esta balanza que les estoy diciendo que ustedes ahí en casa, mis hermanos de internet, traten de establecerla. Vuelvo a repetirles, pongan, escriban esta balanza, en el lado derecho de la balanza escriban simplemente voz de acción de gracia. Y en el lado izquierdo de la balanza escriban por favor y para contar todas tus maravillas. Es una balanza. Ahora, déjenme mostrarles, hermano. Estoy diciéndole que cuando usted no ha tenido gratitud por Dios, por las obras de Él, por la mano de Dios, si usted nunca ha experimentado, amado mío, ese poder de la mano de Dios en su vida, donde usted puede recibir el placer y el dolor, y cuando usted lo coteja, lo compara con la eternidad que den y la eternidad olam, entonces, hermano, si usted no coteja eso, nunca, jamás, contará las maravillas de Dios, sino que usted hablará un mundo de sandeces por causa de su ingratitud. Déjenme hacer el ejemplo con que hemos estado hablando mucho sobre la nación de Israel. Déjenme hacerles algunos pequeños recuerdos de lo que les he enseñado en lecciones anteriores y observen esto. Recuerdan hasta dónde fue la ingratitud del pueblo de Israel cuando ellos dijeron que la tierra de Egipto era comparada a qué cosa? ¿Me dije la tierra de qué? De Egipto. ¿A qué era comparada? Y ellos así lo dijeron a la tierra prometida, a la tierra de Caná. Dijeron que la tierra de Caná, la tierra de Egipto, era la tierra que produce leche y miel. ¿Se acuerdan que Dios se enojó con ellos? Número 16. Bueno, número 16. Entonces, más adelante, ellos tuvieron una serie de rebeliones en contra de Dios. Ahora, amados, déjenme decirles algo, aunque de alguna manera y abruptamente suspendí el estudio del origen del enojo, si Dios me permite continuaré con él en el momento que el Señor me dé la instrucción necesaria, pero cuando yo les estaba hablando sobre el origen del enojo, les hice ver en dónde procede el origen del enojo, dónde nace el enojo, cuál es el origen del enojo. Les dije dos o más cosas, déjenme hacerles una pequeña reseña. El origen del enojo está, tiene su origen en que no queremos comprender que Dios se divide en tres fracciones que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa es una. La segunda, en que en el plan maestro de Dios y en el propósito de su voluntad están escondidos los equilibrios de los puestos y opuestos. Espero que mi lenguaje que esté usando sea comprendido por mis hermanos de internet, ¿verdad?, para poder saber que me están entendiendo. Entonces, cuando no comprendemos estas dos partes que estoy diciendo, esto es la razón, o sea, esto que estoy diciendo tiene una razón, la razón es que no tenemos el nombre cuadrangular en nuestra voluntad. Luego, cuando no entendemos por qué obligadamente Dios tiene que llevarme al placer y al dolor, a la exaltación y la humildad, la luz y las tinieblas, la riqueza y la pobreza, etc., etc., cuando no entendemos por qué razón Dios tiene que hacer eso, nace el enojo, la inconformidad. Así que la nación de Israel cuando fueron llevados por el desierto, ellos siempre estuvieron en oposición al plan maestro de Dios y al propósito de su voluntad, de tal manera, ayer, ayer domingo, tanto en la mañana como en la tarde, gracias a Dios que en la noche recibí muchos, muchos mensajes de gente agradeciendo el estudio de ayer domingo por la mañana y por la tarde. Dijeron, pastor, fue un estudiazo, así algunas personas dijeron, fue un estudiazazo que nunca pensé que iba yo a escuchar. Lo felicito. Bueno, todo eso ya se lo ha entregado al Señor, yo no quiero nada para mí, solo que el Señor diga, bueno, mira, Dan, te voy a dar este pedacito. Para mí es más suficiente e indigno soy e inmediate a Dios le ha dado a la gloria. Entonces, yo les hablaba y les decía, hermano, que cuando nosotros no conocemos los planes de Dios, no hay gratitud en nuestro corazón y les decía yo ayer, Dios los llevó más allá, más allá de la roca, le hizo ver al pueblo de Israel cuando dice que los llevó en alas de águila, decía mi hermana que ella pensaba que Dios solamente los había llevado en un, en una especie de helicóptero que no puede volar muy alto y que de ahí los dejó lentamente en este lado del mar rojo para después atravesar. Pero estábamos viendo ayer mediante la sesentera que los llevó mucho más arriba de lo que es los universos y les hizo ver todo lo que son, todo lo que son las galaxias, les hablé de las pléas, les hablé mediante la biblia de todo esto y les dije todo eso Dios Santo seguimos pensando si Dios me hiciera ver algunas de estas cosas si yo simplemente predicándoles a ustedes y viendo las maravillas que Dios me permite predicarles y enseñarles me quedo tan totalmente absorto imagínense lo que Dios hizo con el golo de Israel cuando los llevó hasta allá y no voy a entrar en más detalles lo llevó al todo lugar lo llevó al reino del Padre donde todo es hielo blanco silencio y cuando deje el vidrio ¿qué es lo que esperaba Dios? gratitud gratitud hermano aunque no tuvieran comida aunque no tuvieran agua aunque no los hubiera llevado Dios a la tierra prometida el simple viajecito el simple tour el simple tour a donde Dios los llevó era para que ellos se deshicieran en gratitud Dios santo ayer yo me quedaba asombrado de esto que les estaba enseñando a ustedes mediante la unción del Espíritu de Dios y me quedaba yo tan asombrado y decir al Señor ay Dios mi es que cuando hay gratitud entonces tú no puedes hablar más eso es a donde va eso es a donde va pero cuando hay gratitud tú no encuentras ese es el punto de la balanza que les dije que escribieran en su cuaderno no sé donde lo hagan ese es el punto así que si tan solo si tan solo cuando Dios los envió para hacer los espías que fueran a la tierra y dieran ahí a la tierra prometida y vinieran ellos dijeran hay unos gigantes tan grandes que padecemos nosotros las bocas pero mayor es el que va con nosotros aleluya pero mayor es el que viene con nosotros porque si nos llevó a lugares donde ojos movió oídos escuchó y humanos jamás han podido ir allá que importan estos gigantes si el que nos llevó allá arriba está por encima de todo bendito su santo nombre aleluya bendito el nombre del Señor vieron eso y ellos hubieran ellos hubieran sido los piloneros de esta palabra todos los podemos en Cristo que tiene poder sobre los universos y si tiene poder y control sobre los universos que no podrá contra estos gigantitos porque para el nombre ay Diosito santo créanme que está creo que me siento más bien para Dios todo el mundo Señor sí amén gloria a Dios ven en ver estos años entonces hermano cuando tú asimilas la obra de Dios en tu vida y te da gratitud hermano tú puedes contar cosas maravillosas fascinantes admirables incomprensibles para los demás cuando tú puedes oír la palabra de Dios hermano no cabe en todo lo que puedes testimoniar testificar porque la gratitud te hace decir aquello miren voy a hacer un ejemplo ahorita que mi esposa está aquí bueno siempre está van a decir oh ahora aquí está miren el sábado que estamos allá en San Felipe gracias a Dios los hermanos siempre llegamos allá muy temprano porque tratamos de ir a visitar a algo así lo que sea necesario entonces claro siempre los hermanos vienen preparando un desayunito suculento humilde pero mi esposa todavía veníamos en la noche y venía asombrada y decía es que nos dieron algo tan delicioso tan delicioso yo me quedaba pensando y digo me quedaba pensando y me digo ay mi hija pues toda la vida bueno no toda la vida pero siempre has comido ese guisado ahora que se hace venir todo el camino calzando y alamando el guisado que se dio la hermana o que nos dio la hermana eran los padres en calza verde con carne en el cuerpo cargan en el cerco y toda la vida lo comen y ahora ahorita estamos hablando sobre esto que es lo que más bien ella estaba teniendo gracias y tú ay porque cuando tienen un año no se pierde nada entonces entonces el punto es gratitud gratitud ¿vieron ustedes? entonces cuando uno cuando uno tiene gratitud uno puede expresarse de muchas formas uno puede expresar la grandeza del señor y ¿por qué no? ¿por qué no? las manos de la persona que te dio el alimento porque hay gratitud en su corazón porque la gratitud te hace hablar las maravillas del señor entonces ¿ya vieron eso? con voz de acción gracias miren para exclamar con voz de acción de gracias y les dije a ustedes que ustedes no pueden ustedes hablar de acción de gracias y no pueden ustedes perdón no pueden hablar las maravillas de Dios si primero no hay gratitud en su corazón así que por ejemplo miren estábamos hablando sobre los muebles del tabernáculo luego estuvimos hablando varias cosas en relación con ello hablando de cómo estaban puestos los muebles del tabernáculo y luego estuvimos hablando con ustedes en esta parte del salmo ahora yo quiero ir un poquito más adelante haré un dibujo nuevo y ahora que ya tenemos conocimiento del salmo 26 lo que se encuentra en él corresponde solamente en el atrio lo que vamos a hablar ahorita así que les hago una pregunta sencilla ¿quieren de veras dar gracias? sí ¿quieren dar gracias? entonces quiero enseñarles en esta noche cómo hacerlo de la manera correcta así que cuantos de ustedes han llegado a sentir como que no pueden dar gracias como quisieran como que si algo les faltaba como que dicen señor yo quiero gritar yo quiero gritar gracias quiero expresar mi gratitud quiero dar tantas duras así señor pero hay algo que me falta así que miren hermanos míos cuántos se han dejado a sentir así y llevan a decirle gracias Jesús pero como si eso estuviera vacío ¿vieron eso? vano como si estuviera vano y quisiera poner más en lo que le dicen al señor algo con mayor veracidad yo les estaba diciendo traté de darles un poquito no he hablado de eso hace dos domingos que me asaltaron y me ponen me ponen el cuchillo en la garganta y en el estómaco y empiezan a quitarme todo lo que traía y cuando vi que salieron corriendo me quedé así y empecé a reírme y todavía los sacantantes todavía no sé qué tanto vociferaban y yo solamente me quedé así pensando y dije señor ya no tengo nada y empecé a empecé a a decir al señor pues gracias gracias señor y todavía según yo iba yo caminando para donde iba a ir a comprar lo que iba a comprar y digo ay señor ¿sabes dónde voy? ya me he quedado sin nada y me daba una risa pero no era una risa de nervio de susto de espanto era una risa sana diciéndole señor gracias señor de veras gracias mi Dios gracias así que hermano uno tiene que decir gracias pero con un sentido ¿entienden eso? ¿entienden eso? ¿ya ven? no vengan a hablarle tiene que estar vendido el corazón pero también tiene que haber conciencia de por qué dar gracias ¿por qué dices gracias? miren eso entonces hermano no siguen ustedes solamente diciendo así gracias Jesús pero como si eso estuviera vacío vano y quisieran poner más en lo que le dicen al señor algo con mayor veracidad algo con más profundidad y eso es lo que quiero enseñarles a hacer en esta noche hermano así que ustedes lo acaban de leer solo que no entienden lo que leen no estoy diciendo que yo soy aquí el maestro ahora hermano estoy tratando voy a tratar de presentar a ustedes una estatura pero solamente quiero referirme en el lado del ácido donde se encuentra el lavado o la fuente el altar del norte o de los sacrificios y ya les dije hermanos que ahí solamente había sangre fuego y agua y yo les he enseñado a ustedes amados míos que la sangre se compone de tres lados así como tres de fuego y tres del agua ahora quiero que veamos esto de la misma manera sucede con el triángulo superior pero por ahora no voy a hablar de la parte de arriba voy a tratar de hacerlo solamente en una manera simple tocando únicamente el triángulo inferior así que como pueden ver hay un sello dentro de otro sello tanto arriba como abajo así que veamos ahora aquí algunas de las cosas que vamos a ver así que uno puede preguntarse cuál es el resultado de todo esto cuando uno cuenta los puntos del sello así que más adelante vamos a ver que son en total nueve puntos y cuando uno los cuenta se da uno rápidamente de la conclusión de que son nueve de ellos así que yo les he dado el principio de la rueda ahora pongan atención porque ahorita voy a hablar de esto yo les he dado a ustedes el principio de las ruedas a través obviamente de la palabra de nuestro Dios no estamos hablando en este momento de cosas para beber o gente tonta de veras hermanos disculpenme si soy un poquito fuerte pero su vida tiene muchas de estas cosas importantes y tal como lo estamos viendo en el salmo 26 de modo que cuando uno lee y realza uno las escrituras llega uno a percibir las cosas que están escondidas ahí pero veamos lo que hay aquí realmente o al menos algo de lo que ya ustedes saben así que vamos a trabajar un poquito en el lado de la sangre y vamos a ver todo esto ahora voy a pedirte a ver si las personas nos ayudan a enfocar esta parte mientras yo trabajo en el lado de la de picarron mientras nuestra hermana nos ayudan muévelo ok como quieras a ver más para ahí está ahí está si acá solo pudieras acercar todavía más a lo mejor no se espera a ver espérenme mira ahí está perfecto a mí me gusta ahí está ahí está ahí está para que nuestros hermanos puedan observarlo y si quieren copiarlo pueden copiarlo o si quieren ustedes como se podría decir sacarle una copia podríamos hacer un poquito más para atrás para que los hermanos vean el cuadro que dirán y luego lo acercamos más por ahí el fin por ahí el fin porque hagas con tal hermano Martín ahí está ahí si te acercas un poco más yo lo que quiero es que los hermanos lo vean un poquito más ya lo caí ahí está y bajar un tantitito la cámara yo quiero que los hermanos lo tengan por eso estoy cortando no en alto de subir y todo no mucho no mucho a ver menos menos ya subiste mucho ah abajito abajito subí una nariz ahí ahí está ahí está ahí está perfectísimo bien mientras ustedes encerrados niños copian este diseño mientras copian eso yo voy a ir aquí al pizarrón y ahorita regresamos aquí regresan ustedes conmigo al pizarrón ahora aquí vamos a ver sobre el lado de lo que es la sangre vamos a trabajar un poquito perdón 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 ah 17 26 mucho más el hermano Martín nuestro hermano Martín nos está hablando cuando al principio les dije que íbamos a hablar sobre el hermano que les estaba yo diciendo que Dios está vecino de la vida el tipo de adjudicación y todo aquello el hecho 17 versículo 26 muy amable hermano gracias ahora ustedes manténganse trabajando ahí en lo que tienen en la cámara mientras yo estoy trabajando aquí otras cosas en el pizarrón ahorita regresan conmigo no se preocupen bien ustedes trabajen y luego estoy aquí solamente estoy tratando de que ustedes estén trabajando por allá mientras yo estoy aquí conmigo y ustedes ahorita me alcanzan muy bien ahorita regresan acá conmigo lo que van a ver en un sentido aquí en el pizarrón es exactamente lo mismo que ustedes tienen en el lado de lo que están viendo ahí en en la cámara nada más que quise que tuvieran ahora se acercan más bueno deja que mis hermanos estén ahí y ahorita vamos a ver bueno creo que creo que yo ya tengo era solamente de estar en la tienda estoy dando tiempo a que ustedes dicen hermanos si necesitan más cerca la cámara pues pídanme y vamos a verlo vamos a verlo ahorita espérenme tantito yo ya estoy por terminar para Parece que ya había cabello. Vamos ahora a pedir que me mueran de este lado de acá. Bueno, ahora quiero ver si ahora pueden contemplar, mis hermanos, quiero ver si ahora pueden contemplar lo que yo tengo aquí en el pizarrón para que ustedes puedan trabajar. Y es importante que ustedes mantengan todo esto en su corazoncito para que de esta manera puedan ustedes tener la oportunidad de contemplar lo que están, lo que estoy tratando de que ustedes observen. Parece que a lo mejor sí se ve bien. Como yo les dije, lo que está en el pizarrón y que ahorita está enfocándose enfocándose, es lo que acabas de ver en el otro dibujo que quedó ahí por unos varios minutos. Y pueden ustedes ahora observar, hermanos míos, solamente las ruedas. Aquí yo quiero que vean en color azul las ruedas. Lo importante de esto son las ruedas. Esto yo no podía hacerlo allá en la casulina porque entonces pues tendría hecho que desecharla porque la necesitamos para presentarles a ustedes el cuadro de las cosas que tenemos aquí. Ahora bien, como pueden darte cuenta, solo quiero que chequen ahí las ruedas y es el mismo diseño que acaban ustedes de ver. Pero veamos lo que hay aquí realmente, cuanto menos algo de lo que ya ustedes acaban de ver. En el lado de la sangre encontramos tres tipos de ofrendas. Uno, la ofrenda por el pecado, vean aquí, la ofrenda por el pecado, aquí lo estoy conmigo, la ofrenda de paz y la ofrenda de consagración, que es la ofrenda del todo que mata. Quiero que lo vean, ahí hay tres cosas. Uno es el pecado, dos, pazes, tres, sangre. Así que aquí hablamos de los tres lados de la sangre, los tres lados de la sangre. Fue lo mismo que vieron en el dibujo anterior que estaba enfocada la cámara. Luego, como ustedes pueden ver, aquí tenemos, creo que en esta, bueno, creo que en esta noche trataré de empezar este estudio con ustedes. Así que hay una de las escrituras que se recibe a la ofrenda de la sangre del todo quemada y una de ellas que es Romanos 12.1. La ofrenda de la ofrenda del todo quemada está manifestada en la palabra de Dios a través de Romanos 12.1. Y este texto dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Vieron eso? Bueno, si ya lo copiaron, si ya lo dijeron, vamos a tratar de seguir adelante con todo esto. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, no sé si fue ayer aquí con ustedes, no sé si fue con ustedes, donde estábamos, bueno, donde yo estaba hablando, ¿qué significa realmente, qué significa realmente esto de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo? Pero ahorita van a ver todo... Gracias, muchas gracias. Creo que ahorita ustedes pueden recibir otra, no otra información, sino una forma de revelación enfocada, obviamente, en otro ámbito. Así que ahora déjenme mostrarles aquí, hermanos míos. La pregunta sería para ustedes es esta. ¿Cómo podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, excepto por medio de la sangre de consagración de Cristo Jesús? Fíjense bien, ¿cómo podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, excepto por medio de la sangre de consagración de Cristo Jesús, que no es otra cosa más que la sangre del Cordero, que puede cubrirnos, bendito su nombre? Él no solamente, amados míos, Él no solamente tiene sangre para quitar nuestros pecados y la paga por ello, que son la muerte y el infierno, sino que también tiene sangre de consagración. Ahora, amados, escúchenme con toda dirigencia. En este tiempo, amados míos, es muy difícil encontrar gente que quiera ser consagrada. Quieren solamente ser cristianos indios, cantar un poquito, danzar un poquito, escuchar un sermón pequeño, porque se les hace tarde para ir a sus situaciones personales. ¿Saben una cosa? Eso es lo malo que está pasando en todas las iglesias del mundo entero. Y una de ellas es el mal de la televisión, que ha enseñado a los explosivos a matar, robar, pervertir, derramar sangre. Es que no pueden comprender, hermanos míos, que hay un mundo diferente al que ellos ven en esos programas de televisión. También la gente adulta ve en la televisión un mundo de cosas totalmente efímeras, totalmente negativas, pasan horas en su televisión viendo un mundo de programas, mostrando un mundo totalmente torcido, increíble, y cuando digo increíble, son cosas no verdaderas, y lo único que nace en su corazón es un resentimiento de decir, ¿por qué Dios no me da todo esto? ¿Por qué a mí Dios no me da esta casa? ¿Por qué no me dio esto y aquello como lo hace con ellos? Así que, amados hermanos, uno puede encontrar que recientemente hay una estadística acerca de los niños menores de 10 años. Ellos han visto, hermanos, en tan solo 10 años de su corta edad, han visto más de un millón de asesinatos con violencia. Y si ustedes van a algunos otros países, hermanos, donde se encuentran a niños que llegan a la escuela con una pistola, con una metralleta, o con lo que sea, y empiezan a matar a los niños del salón, y a quien sea, es increíble. Pero, hermanos, no solamente matan, primero utilizan torturas. Si es solo lo que ustedes quieren, bueno, sean desinvitados, no importa, pero mientras yo siga pastoreando, hermanos míos, ustedes no van a estar escuchando ni recibiendo estas cosas, por lo menos conmigo, no. Déjenme decirles la verdad de la mejor manera de hacerlo y de él y también de ti lo enseñando a través de Cristo, a través de su hermosa Escritura, y que esto ha cambiado mi vida y muchas vidas alrededor del mundo, amados hermanos. Todo lo que ustedes tienen que hacer es escuchar y poner por obra la teoría que ustedes oyen en la Palabra de Dios. Así que la gente, hermanos, que está salva, simplemente, hermanos, asiste a la iglesia porque tiene gratitud por su salvación. Así que, amados hermanos, hemos aprendido a por algo de toda la Palabra de Dios acerca de la ofrenda de sangre de paz y esta ofrenda es para dar gracias. Ahora, esta ofrenda de paz que ustedes ven aquí y que estoy señalando, es la ofrenda que les va a dar a ustedes un corazón agradecido por todo lo que Dios está dando en su vida y lo que ustedes reciben. Uno no puede, hermanos, escúchenme, uno no puede ser agradecido cuando el tonto corazón nuestro anda revuelto y las cuatro mentes de nuestra voluntad que son parte de las 16 que tenemos se niegan a reconocer a Dios que no pueden hacer una decisión correcta, que no pueden observar a Cristo y que impiden tener unidad con los hermanos cuando están dañadas las cuatro mentes de su voluntad que son parte de las 16 mentes. Hermano, tú no puedes tener armonía con la hermandad, no puedes tener armonía en tu iglesia, no puedes tener armonía contigo mismo, no puedes expresar gratitud con nada, con nadie y con nada y yo les he dicho anteriormente amados míos que Dios nos ha dado ya, Dios nos ha dado ya la unidad del Espíritu, así que el Espíritu, o sea, la paloma del Espíritu Santo no vino fragmentada a este mundo una pluma por aquí y otra por allá, una ala extendida por este otro lado y la otra más allá lejos la cabeza por un lado y los pies por otro amados míos no, cuando el Espíritu Santo vino a tu vida cuando uno recibe el Espíritu Santo hermanos míos ni el afecto de águila o de paloma se nos da incursiones todo lo que hemos tenido amados hermanos lo que hemos tenido que hacer es conservar lo que Dios ya nos ha dado y usted tiene que poner hermanos míos su parte y no fijarse en los demás no esté mirando si aquel haga lenguas o no no esté mirando si aquel danza o no danza no esté mirando si aquel está durmiendo en el pulpo o no está durmiendo usted venga a hacer lo que viene a hacer ¿sabe qué? únicamente movido por la gratitud porque usted le ha dado a su alma y le ha dicho alma mía alma mía mira las obras maravillosas de Dios cuenta las maravillas de mi Dios y usted le da la orden a su alma y no le importa si el otro lo hizo o no lo hizo o si es un malagradecido o no hermano no tiene usted por qué estar petijando si hacen otros o dejan de hacer ese es el problema de ellos deje al mundo en paz usted encárguese de atender su propio asunto haciendo conocido el nombre del Señor en su corazón y en su propia voluntad de usted deje que las astillas o virutas se rieguen por todos lados después de todo ese no es un negocio como cristiano hermano analicemos y vayamos al otro lado de la sangre tenemos ofrenda por el pecado y ofrenda de consagración que es conocida también como del todo quemada ahora veanlo aquí Dios tiene ruedas y ellas giran empiezan hermanos con la sangre de la ofrenda por el pecado y estas giran en el sentido mismo de las manecillas del reloj aunque algunas veces lo hacen en el lado contrario tienen que entender lo que estoy diciendo santos así que en el lado de la sangre tenemos ruedas que giran hacia ambos lados oigan bien esto oigan bien esto en el lado de la sangre tenemos ruedas que giran hacia ambos lados algunas veces Dios perdona sus pecados y les da paz tal vez suceda con algunos de ustedes lo haya experimentado sin embargo en otras veces a partir de la rueda de la ofrenda de sangre por el pecado de Cristo gira en forma contraria a las manecillas del reloj una vez que han sido perdonando nuestros pecados y nos consagramos inmediatamente al Señor llega entonces la paz o el descanso buscado que tanto hemos anhelado pero hermanos eso muchas veces después de que usted se arrepiente no siente paz como que no ha tenido el descanso deseado eso se debe a que Dios ha puesto a girar la rueda en forma contraria y que solamente recibirá paz hasta que se haya consagrado al Señor espero estar dejando claro este asunto y si le digo y si bueno y si le deja que el Señor sea la causa de su gobierno en la propia vida de usted de su propio reinado como rey y diosesito de usted entonces esto ya hermanos se cansó de ir por toda esa senda que conduce a la muerte y lo que usted ahora está buscando es hacer la voluntad de Dios en su corazón que debe de ser entregado en las manos del Señor entonces ¿entienden lo que estoy diciendo? estamos hablando de este poder de estas ruedas hermanos estamos hablando de este poder de estas ruedas o sea que hay ocasiones que somos perdonados y hay paz ¿no? ajá 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 pero hay ocasiones en las que somos como perdonados pero no hay paz no hay paz hasta que primero hasta que haya consagración tienes la paz no sé si que he entendido como después de gato así es así es no es un orden así como una vela de decir ajá Dios me perdona y hay paz a los almojientes así es así es como pueden ver hay que hacer estos dibujos aquí para que ustedes puedan también apreciar un poco más lo que estoy tratando de decirles hermano esto es tan maravilloso y si ustedes no entienden todo esto que estoy tratando de enseñarles puede causar para ustedes un problema en el que el dragón va a venir y va a torcer las intenciones los propósitos y motivos de Dios y usted se moverá en el ojo en falta de gratitud porque no porque no entiende lo que Dios está haciendo y añadiendole al hecho de que el dragón vendrá y torcerá todas las cosas pues más va a ser un desorden y un caos en su vida así que ahora déjenme hacerles aquí déjenme mostrarles este punto aquí vamos a dibujar un triángulo que tiene que ver con esto que estamos estudiando por este otro lado vamos a dibujar también otro triángulo no importa el tamaño si no me sale el mismo tamaño esto nada tiene que ver así que ahora vamos a ver aquí en esta parte aquí vamos a poner un orden número uno y aquí vamos a escribir el número dos solamente para que hagan una comparación de la forma de estrógida y legógica de cómo gira la sangre del Señor en nuestra vida y cómo trabaja en el número uno aquí siempre vamos a ver voy a escribir ofrenda de paz vean esto mis hermanos traten ahorita de seguirme ahorita vamos a animar la cámara nuevamente luego vamos a tener ofrenda de conservación aquí tenemos voy a escribir ofrenda de conservación y aquí vamos a escribir ofrenda por el pecado ahora van a disculpar que escriba aquí campeón pero voy rápido voy caminando rápido aquí nuevamente escribimos lo mismo ofrenda de paz ofrenda de conservación voy a voy a abreviarlo ofrenda de conservación así que y más rápido ofrenda por el pecado ahora vamos a ver aquí un poquito la cámara porque solamente quiero mostrarles cómo trabaja esto bien bien ahora vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver dónde anda la cámara para que podamos trabajar creo que ahí está bien ahora mis hermanos si ustedes alcanzan a ver aquí el pizarrón espero que sí es mi mayor deseo vamos a ver que aquí trabaja de esta manera las ruedas trabajan de esta manera y giran hacia este orden en el otro lado vamos a ver que gira de esta manera gira de esta forma y si ustedes ven las ruedas están girando de forma contraria vieron esto así es número uno por ejemplo allá tenemos el número uno así como lo vemos aquí aquí estamos viendo vemos el sentido de las manecillas del reloj primero vino la salvación por medio de que vino la salvación por la sangre del Señor Jesucristo y después viene que la salvación perdón la paz después acá estamos en este después de la sangre del pecado sangre pura el pecado viene la paz viene la ofrenda después de la sangre de paz viene la ofrenda de consagración ese es el orden el que estamos viendo el orden número dos es este que está aquí en este orden número dos ¿cómo viene? es el de las manecillas en el sentido contrario a las manecillas del reloj número uno salvación consagración y paz ¿vieron eso? si no hay consagración no va a dar paz si no hay consagración Dios no te da paz ahora vamos a ver por ejemplo aquí voy a escribir número uno voy a escribir aquí número uno número dos y número tres número uno número dos y número tres quiero que pongan atención en esto por eso es por lo que miren amados ustedes nunca deben enojarse cuando una persona así lo salva la salvación siempre va a ser el número uno veanlo en los triángulos la salvación siempre va a ser el número uno la sangre por el perdón de tus pecados la remisión de tus pecados el principio de tus pecados y shalalá y shalalá entonces más adelante como pueden ver no se enojen amados no se enojen cuando la persona que a lo mejor puedes poner en tu mente ahorita tú dices ya se toma Cristo ¿por qué no deja el cochino cigarro? ¿por qué no deja de ver la cochina televisión? ¿por qué no deja de de esto o de aquello? no se establece a tu problema no, no porque sigue con el cigarro con el alcohol no hay todavía consagración y Dios no le va a dar paz entonces mientras Él no busque consagración de aquí el uno al dos que es consagración mientras Dios no lo ayude a tener consagración nunca va a tener la paz en su alma podemos ver que ya es una persona que se convirtió a Cristo ya hay paz en Él ya no necesita el cigarro ya no necesita nada de esto ya inmediatamente dejó que la sangre de Cristo arrancara de bajo todas aquellas cosas entonces ya tiene paz esa paz lo va a llevar a vivir una lista de consagración dedicación entrega exclusiva a su Señor y Salvador y en todos no ocurre la misma cosa así que tú dices le dices a esa persona te estás burlando de Jesús te estás burlando de Él porque no quieres dejar ese vicio déjenlo espérense a que el Señor haga su obra ok espero que mis hermanos por internet estén entendiendo este estudio estén entendiendo este mensaje y estén siendo de gran televisión para sus vidas así que entonces mis hermanos no digan que este mensaje no trabaja no digan a ver no que el camino crucificado no que el camino crucificado y esto y aquello mejor mejor acá en este lado en este movimiento ha pasado esto y aquello pero yo les puedo garantizar oigan esto oigan esto el número uno será siempre el número uno ese nunca va a cambiar pero usted puede decirme uy hermano acá no conocen el camino crucificado y son mejores más consagrados no pero bueno está bien yo ya lo mencioné más consagrados son más consagrados pero nunca van a tener paz o puede que usted diga uy hermano nosotros acá en nuestro movimiento la gente tiene paz pero no tiene consagración ¿eh? así que hermanos míos si de alguna manera hermanos míos ustedes en su caso si ustedes son un caso perdido más me vale ir a buscar entonces su camino yo ya encontré el mío conozco por experiencia lo que les estoy preguntando así que espero que tenga sentido para ustedes sobre esto y miren saben que tanto era necesario mostrarles esta rueda antes de entrar a nuestra visión que vamos a tener mañana por la mañana porque esto que estoy mostrándoles forma parte de todo ello así que hermanos van a necesitar estas ruedas levógenas o electrógenas hacia donde Dios quiere que gire según tu necesidad para que con eso tú puedas vencer al dragón así que espero que esto haya sido de una manera edificativa provechosa para ti hermanos no me gustaría pensar que solo resiste perder su tiempo oyendo esto que acaban de escuchar espero que no espero que haya sido provechoso para todos ustedes vamos a dar gracias a nuestro Dios vamos a bendecir su santo nombre y pues hermanos agradecamos a nuestro Dios bendito Dios y Padre Eterno yo quiero darte las gracias mi Dios por la oportunidad que Dios me da de haber predicado este hermoso mensaje esta hermosa palabra yo te doy gracias Dios del cielo y de la tierra por la vida de mis hermanos que por internet tienen el anhelo y el deseo de estar escuchando esta maravillosa y hermosa palabra gracias por la vida de cada uno de ellos gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos que por internet están atentos a tu verdad a tu palabra y que muestran tanto interés para ser llenos Señor de la plenitud de tu palabra gracias por la vida de cada uno de ellos Señor hay muchos que no les gusta y a la mitad del sermón cortan la transmisión pero algún día Señor ellos se darán cuenta que iban a necesitar todo el complemento de esta predicación ellos escogen cada quien hace su escogimiento algunos simplemente se asoman Señor se asoman únicamente por morbosidad por curiosidad y rápidamente apagan su aparato pero Dios de alguna manera tú ya viste que tuvieron la oportunidad de recibir la palabra pero la rechazaron gracias Señor por aquellos que pacientemente esperan tu palabra hasta el final y esperan Señor Dios el derramar de tu bendición en sus vidas ahora Padre yo te doy gracias y te suplico y te ruego Padre eterno que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno a hoy y siempre hasta el día de tu pronto bendición gracias Maestro gracias Jesucristo amén amén amados niños si Dios lo permite si Dios lo quiere mañana 8 de la mañana estamos en nuestra transmisión en día que Dios los guarde que Dios los bendiga amén amén